Tras el inicio del esperado tour 2023 de Luis Miguel en Buenos Aires, Argentina, comenzaron a surgir comentarios sobre si el cantante mexicano realmente estaba en el escenario o si se trataba de un misterioso doble. Este debate se ha extendido como pólvora, así que nos dimos a la tarea de investigar un poquito y enseñarles si hay diferencias físicas o no. Juzguen ustedes porque se dice que ahora es mucho más chiquito de hombros. Es más, según la teoría que corre en redes sociales, aseguran que alguien que hace una dieta no encoge los huesos ni la espalda, incluso su altura. Otro aspecto en debate es el de sus oídos, donde se dice que las entradas eran mucho más prominentes, y no para ahí. La dentadura también ha sido objeto de controversia, ya que según algunos odontólogos, la forma de los dientes de Luismi no parecía ser la misma. Con todo esto, el periodista argentino Luis Ventura se atrevió a afirmar que el cantante no siempre está al 100% debido a sus excesos de alcohol. Lo ha llevado a no estar siempre con disponibilidad para subirse a un escenario. Incluso, algunos internautas han insinuado que mientras su supuesto doble deleitaba a los fans, Luis Miguel estaba disfrutando de su lujosa casa en Acapulco, junto a su novia Paloma Cuevas. ¿Qué tal? Los memes tampoco se hicieron esperar, y las comparaciones con otras personalidades del espectáculo como Rubén Tuesta y Alexis Ayala han inundado las redes sociales. Pero en medio de esta polémica, la pregunta persiste. ¿Fue realmente un doble? ¿O era el auténtico Luis Miguel en el escenario? ¿Tú qué opinas sobre este escándalo? Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Alejandro Camacho estrena novio comparecido a Rebecca Jones. Es más, incluso dijo que tenían en común cualidades que jamás se hubiese imaginado que tendrían ambas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias por ver el video.